Ay, Dios, qué rara me siento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, vamos a pasar a explicar, porque la gente que está escuchando por Spotify no debe entender un carajo. Básicamente, lo que estoy haciendo es filmarme. Hola, tengo una cámara en este momento enfrente mío y voy a subir el video del podcast a YouTube o a Spotify, no sé, después se los confirmo. El formato video se sumó hace poco al podcast, como que es algo que se está poniendo un poco de moda, ¿no? Que la gente empieza a hacer. Creo que está bueno, tipo, hubo gente que me lo pidió. Tengo un amigo, Mate Guasconi, te lo debo a ti, que me incentivó bastante a hacerlo. A ver, siento que es una buena idea, o sea, no tiene nada de malo, no sé si todos mis episodios van a ser así de ahora en más. Yo la verdad soy una persona que disfruta mucho el audio por su cuenta, como que solo el audio. Pero si hay gente que le divierta que yo lo haga así, tipo, verme en mi cuarto, grabarlo en mi cuarto, seguro se asusten, porque yo hago una cantidad de gestos, tipo, con todo. Ya me estoy viendo, tipo, es la primera vez que me veo frente a una cámara grabando un episodio y me doy cuenta de la cantidad de gestos que hago. Qué insoportable, tipo, a cada palabra le pongo un gesto. Pero bueno, está bueno para hacer, ¿cómo se dice? Las palabras merecen tener su énfasis, así que nada, eso es lo que hacen mis manos. Nada, me parece una locura porque yo nunca, o sea, no es que grabo frente a un espejón, donde yo grabo frente a nada, tipo, mirando a la nada. Generalmente mirando a la ventana, pero si no, nada, a la nada. Entonces eso me parece loco. Pero bueno, no sé, quizás hay gente que quiere también, tipo, esa compañía visual, como que no solo escucharme en el colectivo, sino también como una compañía, como si fuese que estoy, tipo, prendiendo un stream. Ay, no sé, boludo, esa es tarea suya de averiguar, así que ustedes me dicen si les gusta, si no les gusta, si lo sigo haciendo, si no lo hago más, un carajo, si está bueno, si no está bueno. En fin, este es mi cuarto, quizás hay gente que no lo conocía, no sé, ni idea. Tengo mis libros por un... Ay, no chequeé, tipo, qué libros quiero dejar y qué no. Ese no. Ay, me parece espectacular esta idea, tipo, me estoy divirtiendo mucho. No sé si, tipo, debería sacar o, no sé, debería poner o dejar algo. Este lo vamos a dar vuelta. No paro de mover la pierna derecha, perdón. Antes ustedes no se daban cuenta, ahora sí. ¿Dónde estoy? Estoy sentada en mi escritorio, para los que están escuchando solo por audio. Estoy sentada en mi escritorio porque el concepto silla de escritorio me parece una reverenda mierda, tipo, no me gustan las sillas de escritorio, no me gustan los sillones, tipo, no sé. Porque estoy hace, no te miento, seis meses que se me rompió la silla de mi escritorio y todavía no encontré una porque son todas muy incómodas. Entonces uso una, tipo, malísima y me parece muy incómoda. Entonces, nada, me senté sobre mi escritorio. Sentarse sobre tu escritorio es una cosa hermosa, háganlo más seguido, está buenísimo. Te da otra perspectiva. En fin. Ok, hoy iba a ser un día como cualquier otro, tipo, ni idea, se me ocurrió un episodio y dije, bueno, listo, lo voy a grabar. Pero bueno, dije, ¿por qué no? Estoy en mi casa, gran detalle, mi casa está sola, tipo, la puerta de mi cuarto está abierta. O sea, una locura. No me molestan los ruidos, no voy a tener interrupciones, puedo gritar todo lo que quiera y no pasa nada. Aunque en realidad nunca pasa nada, pero digo, es muy cómodo tener la casa sola. Entonces dije, ¿por qué no? Empiezo a probar a ver qué onda lo del video, si quiero tal cuarto o tal otro, tipo, tal fondo o tal otro. Dije, empecemos con algo personal. O sea, tengo esto ahí sentada sobre mis cosas, básicamente, y a la derecha de la biblioteca. Así que dije, empecemos con algo personal, que es mi cuarto. Joya, listo, los que me siguen en Instagram ya lo conocen estéticamente. Cerré la cortina acá, hice un lindo fondo. Así que dije, ¿viste por qué no? Tengo tiempo, aparte voy a ver a mis amigas a la tarde, pero antes tengo perfectamente hora, hora y media para grabar un lindo episodio. El otro día, sorry, no puedo evitar el hecho de que me estoy grabando, es muy raro. El otro día estaba en TikTok y vi un video de una mina que claramente tenía, tipo, iba a una enseñanza el video. ¿Viste? Cuando te das cuenta que un TikTok arranca es tipo, ah, me va a enseñar algo. Tipo, me quiere decir algo, me quiere transmitir algo. Tipo, estaba en su baño y creo que se estaba sacando el maquillaje, no sé qué estaba haciendo. Y nada, empieza a comentar que ella tiene un desmaquillante que le hace doler demasiado los ojos. Se lo compró hace poco, tenía básicamente la mitad del tarro lleno, como que todavía tenía bastante desmaquillante. Y decía que lo odiaba porque le hacía doler los ojos y le hacía picar los ojos un montón y era una mierda el producto, básicamente. Y dice, la razón por la que todavía no fui a la farmacia a comprar otro desmaquillante es porque todavía tengo el desmaquillante viejo. Tipo, sí, me hace picar los ojos, pero tampoco me saca los ojos. Entonces, nada, lo continúo usando, tipo, o sea, lo tengo enfrente mío. Si yo no lo tuviese, si yo lo tirase al tacho, dice, si yo, tipo, no lo tuviese, entonces me vería forzada a ir a la farmacia a comprarme otro que no me haga doler los ojos. Porque, lógicamente, ahora voy a elegir bien y voy a elegir un desmaquillante que no me haga chota los ojos, ¿no? Y la mina concluye y dice, en la vida pasa lo mismo. Tipo, en situaciones mediocres, en situaciones que por ahí no son una reverenda mierda, ¿entendés? Tipo, no es una relación tóxica de la reputísima madre. Son simplemente situaciones mediocres que podrían estar mejor. Pero como que aceptamos la mediocridad, ¿entendés? Pero porque lo tenemos. O sea, sí, el desmaquillante me duele, pero lo tengo, lo sigo teniendo. No tengo por qué forzarme a ir a comprar otro. Si todavía tengo de este y todavía funciona. Aunque sea de una manera mediocre, porque, tipo, me hace arder la cara. En situaciones de la vida que son mediocres, que no son terribles, tipo, no llegaron a su peor grado, ¿entendés? Están como... Son ahí, son molestas, son una mierda por momentos, pero se toleran. Ese tipo de situaciones mediocres, tipo, no sé, una amistad o una relación que no es 100% tóxica, pero que ya te das cuenta que te está haciendo mal. Como ya te das cuenta que estás atravesando algo que te hace sufrir. Pero no es, tipo, la toxicidad al nivel mil, ¿entendés? Sin embargo, te hace pasarla mal. En esas situaciones, te quedás. Te quedás porque si la estuvieses, tipo, si la estuvieses pasando lo suficientemente mal, te irías. Si la situación fuese terrible, te irías. Bueno, en el mejor de los casos, no sé, también, obviamente, que salir de una relación tóxica o dejar un laburo o terminar una amistad o cerrar etapas o lo que mierda sea, es difícil. Obvio, tampoco es, tipo, ay, si fuese lo suficientemente tóxica, te dirías. No, bueno, acá, tipo, es difícil. Obviamente que es complicado, se juegan un montón de variables, un montón de sentimientos, emociones y sobre todo el amor. Pero, a veces, tipo, si el desmaquillante fuese, volviendo al ejemplo del desmaquillante, si fuese una, si el desmaquillante hiciese que se te cayese la cara, no se dice así, no creo. O sea, si el desmaquillante hiciese que la cara te quede amarilla o te saque granos o te descascare la cara o te la haga, pero realmente mierda, obviamente que vos no la usarías, tipo, no lo dudarías. La hubieses usado una vez y a la segunda hubieses ido a la tienda a comprar más. Pero no lo es, tipo, simplemente es una situación mediocre, ¿entendés? Comparalo con el desmaquillante. Es simplemente una situación mediocre. Ahora pensemos, ¿cuántas situaciones mediocres tenemos así en la vida? ¿Y qué pasa si esas situaciones, tipo, las sumamos, ¿entendés? O sea, ¿a qué calidad de vida estamos contribuyendo? A eso me refiero. ¿A qué calidad de vida estamos contribuyendo si todas esas pequeñas situaciones mediocres las dejamos pasar? Ejemplo. Claramente que para mí, o sea, los ejemplos más importantes no son los que tienen que ver con el desmaquillante o con, no sé, qué tan buena es tu tostadora a la mañana, ¿entendés? Pero es una manera muy fácil de ejemplificar, tipo, ¿qué pasaría si nosotros simplemente, tipo, seguimos dejando pasar estas decisiones mediocres? Ejemplo. Me encanta que puedo señalar a la cámara. Ejemplo. ¿Qué pasaría si así como te pasa ese momento paja con el desmaquillante, también te pasa con una relación? Bueno, no le querés poner un fin, pero la verdad es que estar con esta persona me desgasta. Bueno, listo. Entonces ya tenés dos cosas en tu día que vos podrías haber cambiado. Por ejemplo, el desmaquillante, por ejemplo, la amistad, que en algún punto te molestan. Y obvio, tipo, por sí sola la situación no te hace nada. O sea, ¿qué te importa que te ardan los ojos? No pasa nada. O, bueno, todos tenemos una persona por la que, de pronto, tipo, no te hace bien. ¿Viste? Cuando te das cuenta, cuando te juntás con una persona que te hace bien, o te juntás con una persona que después, tipo, volvés a tu casa y te sentís como drenada energéticamente. Eso también pasa y es súper normal. Pero, ¿qué pasa con la sumatoria de todas esas cosas? ¿Qué paja, entendés? Porque después me voy a dormir y digo, ok, la pasé como el orto con la amiga que me junté. Me arden los ojos. Y, no sé, un montón de cosas más que pueden ser mediocres en tu vida, que vos en realidad podrías estar mejorando. No sé, por ejemplo, ponele que vos tenés un interés en desarrollar capacidades culinarias. Tipo, ponele que quisieras, o sea, tenés ganas de cocinar. Y empezar a cocinarte tu propia comida, que muchas veces implica también comer más sano, entre comillas, que es sano y que no, es un tema enorme. Pero empezar a comer cosas que, no sé, ¿cómo lo defino? No sé, tipo, con más color, con menos industrialización, algo más. Un plato más colorido, en vez de, tipo, estar pidiendo delivery todo el tiempo. Pedir delivery todo el tiempo, si tenés la posibilidad económica, y, tipo, si te podés bancar, estar pidiendo delivery bastante seguido, es una opción bastante fácil, porque simplemente son numeritos. Tipo, agarrás la aplicación, ponés la tarjeta y pedís. Repito, si tenés ese privilegio, ¿no? Obvio. Si te das cuenta que te hace mal estar todo el tiempo pidiendo delivery porque te sientes un pajero, porque decís que estás comiendo mal, pero querés comer mejor, pero no sé qué, no sé qué. Porque, tipo, si vos no te pones una traba a la línea de acciones que conducen a pedir un delivery, como es tan fácil pedir delivery, tipo, lo vas a seguir haciendo, ¿entendés? Es lo que te digo, podés entrar a la aplicación y pedirlo. Ahora, si vos, ni idea, te borrás la aplicación, entiéndase, tirás el desmaquillante, te vas a ver forzado a cambiar esa situación, te vas a ver forzado a cocinar o a comprar fruta, verdura, legumbres, arroz y cereales, ¿entendés? Tipo, te vas a ver forzado a hacer todas esas cosas que al final te van a hacer bien. Si vos lo veías desde afuera, ¿era grave que estabas pidiendo tanto delivery y estabas, tipo, comiendo tanta chatarra? No sé, quizás, tipo, no era tan grave para vos, ¿entendés? Pero si lo sumás, es como un pequeño cambio que se puede potenciar si vos continuás haciendo esos pequeños cambios en otras aristas de tu vida. Tipo, tu vida no tiene que ser una mierda para que vos quieras mejorarla, ¿entendés? Siempre se puede mejorar. No tiene que ser un infierno tu vida para querer mejorarla y para querer, tipo, aplicar todos estos hábitos que siempre hablamos. Para nada, tipo, espero que no. Ojalá que no. Ojalá que no tengas esa vida. ¿Ubicas? Mira, hace poco leí un libro. ¡Ay, lo tengo acá! Se los puedo mostrar en YouTube. Hace poco leí un libro que se llama Hábitos Atómicos. Acá está. Es bastante grande. ¡Tarán! Acá está. Hábitos Atómicos. Es de James Clear. Ni puta idea. Se ve que es conocido el chabón. Y en este libro él en un momento puso un ejemplo sobre un equipo de básquet de Estados Unidos, me parece. Que no me acuerdo bien cómo era el ejemplo. No importa. Literalmente. Tipo, lo voy a decir como me salga y para que se entienda lo que quiero decir. Él explicaba que ponele no sé cómo son las temporadas de básquet de Estados Unidos. No tengo la más puta idea. Pero me acuerdo que la historia era algo como tipo, el equipo estaba como recién empezando y estaban en el momento tipo de la pretemporada. Pretemporada se dice como los meses anteriores al campeonato que estás entrenando. Y el entrenador era nuevo. Era un nuevo entrenador. Y al equipo le venía yendo re mal. Parece mentira lo que estoy contando. Parece que estoy inventando un cuento. Pero yo le juro que el chabón lo contó así en el libro. Al equipo le venía yendo re mal. Entonces este entrenador entró haciéndose el pijudo y dijo yo a este equipo le voy a llevar de vuelta al número uno. Spoiler. No me acuerdo si terminaron número uno pero banken. Ahora continúa la historia. La estrategia que implementó este pibe se llamó la estrategia del 1%. Y tiene mucho que ver con lo que venimos hablando ahora. Era tipo mejorar las capacidades de cada jugador tipo cada capacidad de cada jugador en un 1%. En un 1%. Mejorar algo en un 1% es una es una pelotudez. Es como si te dijese ¿querés mejorar tus horas de sueño? Bueno, dormí un minuto más. ¿Entendés? ¿Quién? O sea, siempre vas a poder dormir un minuto más. Es un ejemplo. Ponele que querés mejorar lo de comer más sano. Bueno, come un brócoli al día. ¿Entendés? Siempre vas a poder comer un brócoli al día. ¿Qué te cambia? No te cambia una mierda. Pero si vos haces dormir un minuto más caminar un minuto más hacer o sea, claramente un minuto no, chicos, no cambia. Pero ponele hacer 10 minutos de ejercicio comer un plato de verduras al día dormirte media hora más temprano tipo si vos mejorás solamente un por ciento cada acción de tu vida terminás teniendo un resultado enorme porque termina generando impacto y la joda era esa que tipo con el ejemplo de estos basquetbolistas les termino yendo re bien. Arre no tengo ningún tipo de sustento y no me voy a poner a buscar en qué parte del libro lo decía pero me acuerdo que era como que le fue re bien tipo ni idea salieron primeros o segundos ni puta idea pero es a mí me parece espectacular esa idea como si vos lo pensás en seco es tipo ay, ¿sabés qué? no sé no puedo dormir ocho horas al día no puedo ir al gimnasio cada tipo tres veces a la semana no puedo comer fruta todos los días ¿entendés? simplemente no puedo o no puedo ser amable con mi familia tipo no me la banco es como no puedo es muy difícil obvio porque vos estás de un lado y tu objetivo está completamente del otro como que es río o sea no es de la noche a la mañana tengo todos estos hábitos y soy una persona feliz ¿entendés? pero esa propuesta de mejorar el 1% es tipo no te cuesta ¿entendés? es tipo bueno por esta situación tipo en esta conversación trata de ni idea no contestarle tan mal a tu vieja ponele ponele un mínimo algo que casi que ni te lleve esfuerzo algo que ni te lleve esfuerzo ubicás tipo en vez de dormir a las 12 me duermo a las 11 y 50 no sé te tiro cualquiera vos sabés las cosas que querés mejorar y entiendo que si ves el objetivo a largo plazo como que nada puede parecer o sea puede parecer re complicado obvio lógicamente como que si vas al gimnasio cero veces por semana de repente imaginarte yendo tres veces por semana es más fácil dar de baja el objetivo es más fácil dar de baja el objetivo lo entiendo lo comparto empatizo obvio pero bueno si tu objetivo es ir tres veces por semana al gimnasio empezá a caminar 20 minutos al día eso es mejorarlo en un 1% porque para mí verdaderamente la clave de este episodio es tipo una vida mediocre se puede tener tipo podés tener una vida o sea no vas a morir de eso ¿entendés? tipo no vas a morir de no mejorar tus acciones es un 1% tipo y quizás hay gente que le chupa un huevo ¿entendés? no sé si estás escuchando esto claramente es porque a vos y a mí nos importa pero o sea nadie muere de mediocridad ¿entendés? ese es el punto pero qué paja tipo qué paja vivir una vida como medio pelo ¿entendés? tipo a medio punto y sí quizás digo una vida y parezco re exagerada pero bueno al menos no sé qué paja vivir tus 20 años a medio pelo ¿entendés? como con sabor a poco por eso me gusta tanto la frase de no quiero vivir con sabor a poco es justamente eso como qué paja dejar las cosas a medias cuando en realidad las puedo mejorar las puedo mejorar qué paja lo mediocre qué paja lo conformista lo que se queda corto qué paja es insulso insulso como que no tiene sabor no sé este tema me interpela no a la mediocridad ay no sé cómo se va a llamar este episodio ahora que pienso no sé bueno estoy verdaderamente muy ansiosa porque me digan qué les pareció o sea no qué les pareció este episodio qué les parece este nuevo método sé que quizás en youtube tipo no se me ve tanto la cara es un gran punto el tema es que a ver a ver para primero que nada yo tipo entiendo que no van a estar escuchando este episodio mirándome a la cara tipo siento que me van a dejar más como una compañía al lado del escritorio ¿no? entonces ese es el primer punto por el cual es como que es más un setting lo que estoy armando ¿entendés? es tipo mi cuarto mis libritos pues si no haría tipo un primer plano y listo pero sí que esa no es la intención de ustedes como que tengo un poquito en claro de la manera en la que me van a consumir pero díganmelo díganmelo también lo lamento tengo un micrófono que me tapa la cara enorme todo bien que soy cabezona y tengo la cara enorme pero mi micrófono es aún más grande así que eso se complica díganme verdaderamente qué les parece está bueno o sea a mí me parece bastante copado tipo volver a mi canal de YouTube y sobre todo es algo que es una manera de reconectar con ustedes porque siento que eso me parece importante sea donde sea que me estés viendo que me estés consumiéndose en tus oídos y también es con tus ojos lo que sea te digo verdaderamente un enorme gracias por bancar por estar acá tipo ayer subí una caja de preguntas a Instagram y no deja de sorprenderme posta tipo lo amorosos que son conmigo como qué hago ¿entendés? tipo qué amor como qué buena gente no sé siento que somos una comunidad re linda posta y eso no es para dejar de lado como que a mí me parece de las cosas más importantes que tenemos así que eso bueno espero verlos en el próximo episodio espero que también sea grabado comentenme en Instagram escríbanme donde se les cante el orto donde se les cante el orto escríbanme que yo lo voy a leer muchas gracias se vienen cositas te quiero te amo nos vemos en cualquier otro episodio que quieras ir a apretar ahora y te mando un beso chau estuvo bueno ¿no? a Spotify ya lo dejé ahora solo me están viendo ustedes qué raro volver a hablarle a la cámara igual boludo qué flash siento que es algo que no hago hace mucho tiempo pero bueno nada igual la idea no es tener contenido extra acá la idea es que sea literalmente lo mismo esta es una excepción claramente Spotify ya me dejó de escuchar y ustedes me están escuchando pero es una excepción la idea es tener el mismo contenido así que no se preocupen si están escuchando en YouTube o en Spotify como que van a escuchar lo mismo así que no se preocupen arre bueno me voy con mis amigas que les dije que me iba a juntar con ellas chau los amo qué bueno estar acá ah no pará comentame acá abajo que te pareció obviamente que suscribite o haces lo que quieras voy a estar leyendo todos los comentarios y contestándolos y me voy con mis amigas que quede que me iba a ver con ellas re garca las re cagaba chau